El segundo debate político entre los ocho candidatos a la gubernatura de Tlaxcala transcurrió en medio de desnotaciones por parte del grueso de los abanderados quienes utilizaron hasta la mitad de su tiempo para aprovecharse de una serie de abusos por su parentesco familiar, la falta de transparencia y la capacidad para atender problemáticas que enfrenta Tlaxcala mientras que las propuestas pasaron a segundo término Muchas cosas en Tlaxcala están mal Por supuesto que los servicios de salud, por ejemplo, no cumplen con las expectativas de los tlaxcaltecas ni resuelven tampoco sus problemas Corrupción, insensibilidad, son algunas de las causas y es culpa de este gobierno que no sabe cómo resolver los problemas Quienes son parte del problema no saben cómo hacerlo Por eso no lo podrá resolver ni el candidato del PRI porque es parte del mismo sistema ni la candidata del PRD con cuña del PRI porque son parte del mismo sistema desde hace muchos años Es natural que mis adversarios en su desesperación hagan guerra sucia porque saben que tú y yo estamos perfilados rumbo al triunfo y no les queda más que de otra cosa que de no estar Te pido de antemano una disculpa porque aquí probablemente también verás sus calumnias Y es que en lo que respecta a las propuestas de los candidatos, prácticamente todos coincidieron en la necesidad de construir un nuevo hospital general para Tlaxcala uno de especialidades, uno para la mujer abastecer los que ya existen y los centros de salud con medicamentos personal y material necesario una ambulancia aérea entre otras propuestas encaminadas a garantizar una atención de calidad La seguridad, la educación, trabajo, alimentación y la salud son derechos humanos irrenunciables que no pueden suspenderse en ningún tiempo y lugar Es violatorio de nuestra constitución que un niño, un joven, una persona con discapacidad un adulto, hombre o mujer acuda al hospital y que le sea negado el servicio médico o el medicamento Mi gobierno se asegurará de cumplir equipando todos los centros de salud Habrá siempre medicamentos Médicos y enfermeras las 24 horas que velen por la salud Yo te propongo un cambio En este sistema de salud incluiremos médicos las 24 horas del día Medicinas para todos También tendremos médicos especialistas en los 12 hospitales que tenemos en Tlaxcala Consolidaremos sin ninguna duda el hospital infantil y de la mujer como hospitales de alta especialidad Los centros de salud deben funcionar mejor Deben tener las medicinas y deben tener el equipo adecuado para que se te atienda con calidez Vamos a respaldar a las personas que trabajan en los centros de salud para que te puedan dar ese servicio Realizar una reestructuración del sector salud para mejorar la administración eficientar los servicios capacitar al personal y lograr que haya atención de especialistas consultas médicas lentes, dentaduras laboratorios y medicinas Mientras que sobre la pobreza los ocho candidatos hasta el del partido en el poder manifestaron la necesidad de emprender acciones que les permitan abatir los elevados índices de pobreza en que se encuentran sumergidos más de 750 mil tlaxcaltecas Para lograrlo hablaron de la necesidad de duplicar los apoyos de 500 a 1.100 pesos mensuales apoyo para adultos mayores otorgar becas mensuales a todos los estudiantes de nivel medio superior y superior garantizar precios de garantía para los productos de los campesinos pensión a madres solteras mejoramiento de vivienda deporte, cultura y una mejor atención al campo donde no se desaparezca el fertilizante aunque también hablaron de incentivar la inversión privada incrementar el número de empleos bien remunerados entre otros apoyos que permeen entre los ciudadanos para disminuir los niveles de desigualdad incluso de acabar con el número de habitantes que se encuentran en pobreza extrema